Hola, ¿cómo estás? Estoy hoy para hablar de mi programa, Episodio 2 en Español. Ojalá se entretiene y vamos a ver dónde vamos con esta pendejada. Damas y caballeros, no tengo nombre, nada más solo. Soy la persona que anuncio aquí en el radio. Y ojalá se entretiene con mis pendejadas y la cosa que voy a hablar sobre ahora. Ay, perdón, que me está rascando el culo un poco. Creo que me pico un mosquito aquí. Ok. Ah, ya. Se me fue la rasguña. ¿Cómo estamos todos hoy? ¿Cómo estamos? Bien. Y de verdad iba a hablar de algo serio, de deportivo, pero quería empezar con mis pendejadas. Entonces, ahí vamos y ver cómo vamos con esto. Y ojalá la voz se escucha como, no sé. Porque ahora no puedo escuchar la voz que yo utilicé en el principio. Que es un poquito raro, pero igual. Entonces, ¿qué es el tema de hoy? Vamos a hablar de deportes. Este podcast va a ser muy rápido porque la verdad no tengo mucho para decir hoy. La única noticia es que yo quiero hablar es de la Fórmula 1. No sé en qué grande es la Fórmula 1 de donde se escucha esto. Bueno, me imagino que en España es un poquito grande. En otros países, en el Caribe, en Sudamérica, no sé. Me imagino que es algo grande, ¿no? Entonces, no sé si alguien... Hola, si ustedes saben quién es Lewis Hamilton. Como en... Los gringos lo dicen en que se llama Lewis Hamilton. Así. Entonces, si quieren aprender algo un poquito así en inglés para que se suene normal, diga Lewis Hamilton. Y así se dice. Entonces, él es el chofer del equipo de Mercedes. Entonces, hoy hizo un contrato nuevo, hizo un anuncio que iba a parar manejando para el equipo de Mercedes hoy. En el 2024. Y va a entrar en el equipo de Ferrari. O no sé cómo se dice en español Ferrari. Me imagino que se dice igual, ¿no? Ferrari. O es Ferrari. Tengo que pensar que es como Ferrari, ¿no? Porque los gringos dicen Ferrari. Imagino, los hispanos dicen Ferrari. Porque, bueno, ¿quién no sabe qué es un Ferrari, no? Ah, sí, como dice AJ Baldwin. En mi F40. Mi Ferrari F40. O era el 50. Ay, no me importa ya. Nadie tiene todo ese carro para manejar así como algunos. Y no es envidia nomás diciendo la verdad. No es como si en todo el mundo podamos decir, oh, yo tengo un Ferrari F40, ¿no? O F50. Bueno, el F150 es un Ford. Que ese es un carro que sí puede, también aguanta valor, ¿no? Y, déjame ver. El silencio sí es, muchas veces es muy excelente, ¿no? O se escucha así como, no sé, como si con alguien está sentado en el baño, ¿no? Pero, ¿qué más importante, el sonido o el silencio? Bueno. Piénsalo bien para que, para que, ¿sabe? Sepan cuando entren al baño la próxima vez, ¿qué es lo que ustedes van a querer escuchar? O sea, escuchar algo en su celular, que para mí es una pendejada, pero igual. A veces, cada uno es como con sus cosas, ¿no? O, en silencio. Pero también depende en qué están haciendo en el baño, ¿no? Bueno, para mujeres, todos estamos sentados igual, se sientan igual. Y para los hombres, bueno, parados, sentados. Y el sentado es, bueno, es cuando ya viene el desastre, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el tema de hoy? Bueno, ya yo dije lo que tenía que decir sobre la, la información del deporte. Ah, también hoy, había otra cosa también que pasó. Por, por la gente que le gusta en el fútbol. Y no es el fútbol americano, es el fútbol, fútbol. Bueno, fútbol. Así como se dice, ¿no? Como fútbol. Por, yo creo que Messi, bueno, no fue. No fue Messi. Bueno. Sí fue. Él sí fue. No, él se fue. Messi se fue. De Miami a, ¿cómo se dice? Saudi Arabia. O Saudi Arabia. Viste, ahí se escucha el gringo. Porque el gringo va a decir como Saudi Arabia, como dije yo. Y después en español creo que es Saudi Arabia. Me imagino que es así. Y perdón por la gente que me escucha, que en español, bueno, más o menos, ¿no? Pero no me crean que yo puedo entender muy bien. Hablando, me encuentro algunas veces ahí como barrado con algunas palabras, pero igual. Bueno, Messi se fue. Bueno. Ay, yo sigo repitiendo esa pendejada. O sea, Messi no se fue, pero realmente se fue. Pero yo, yo, lo que yo me empecé riendo sobre es porque yo dije Messi. Pero Messi no es el equipo, es el equipo de Miami. O, bueno, también no sé cómo se dice en español, si es Miami o si es Miami. Bueno, el equipo de Miami o Miami se fue a Arabia o Saudi Arabia para jugar contra al Nasser, que es el equipo donde juegaron ando. Y juegaron allá. Yo no sé qué fue el puntaje. Voy a mirar ahora mismo quién ganó ese juego. Y quién fue que metió goles y cosas así. Vamos a ver. Ya dicen que el juego no fue bueno, que pasa que Miami, bueno, Miami, Miami o Messi era, fue un juego así que no, no fue como muy divertido. Ah, Miami perdió 6 a 0. Entonces parece que realmente que Messi sí no fue. O él fue, pero no sé si jugó. Y si jugó, tenía que ser muy poco tiempo porque yo no me quiero quedarme ahí en la cancha mirando a mi equipo destruido 6 a 0. Pero vamos a ver cómo la temporada va este año con Messi. Si va muy mal este año, yo me imagino que se va a ir otra vez, pero ¿a dónde se va a ir, no? Porque hay equipos que están allá que me van a querer pagar muchísimo de dinero. Dinero de sueños, ¿no? Para perder. No, en toda broma, en serio. O sea, obviamente para ganar. Pero 6 a 0, wow. Y no sé si Ronaldo jugó, ¿no? Bueno, Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque él, en el principio cuando él se fue, mucha gente decía, ah, no, que él se no, eso nadie entendió por qué se fue. Y después de ahí muchos jugadores se fueron y firmaron contratos porque allá en Saudi Arabia están pagando mucho para los jugadores para traer más fama a la liga. Y más seriedad a la liga y para que traigan más equipos para jugar, que realmente en el final es más dinero para todos, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo quería hablar sobre hoy, las noticias esas de deportes y varias maricadas. Y saludos a la liga y saludos a la gente que me escuchan, lo agradezco mucho. Pasa la palabra a sus amigos, hermanas, media hermanas, media hermanas. No sé quién más, primos, primas, tíos, tías, padres, abuelas, mamás, mamacitas, papacitos. No sé si se dice así. Sí, pase la palabra para que escuchen. Y ahora le gusten el programa y apoyen. Eso es una pieza para mí que estoy haciendo. Y si se escucha normal en la voz que yo quería que se suene o que se escuchen, ojalá esté divertido. Y realmente otra vez como se quita la mente de las cosas que son muchas veces seria y sería momentico. Y ya. Pero también yo voy a hablar de cosas que son normales, como dije yo, deportes, de lucha libre si quieren, de tenis, estilos, zapatos, cosas así. Y pronto voy a tener gente para entrevistas, que sea normal, pueden llamar, yo te puedo decir cómo llamar y hacer una entrevista. Y bueno, en español tengo que practicar un poquito más, pero obviamente yo puedo entender, entender. Entonces, ahí lo agradezco a todos los que escuchan. Hoy oficialmente yo estoy también con Apple, entonces ahora yo estoy en Apple, podcast de Apple, estoy en Spotify, estoy en música de Amazon, estoy en Deezer, estoy en varios. Hay muchos donde se puede escuchar, entonces si no tiene una manera de escuchar, hay otras también donde yo estoy también con podcast, Amazon, música, Player FM, muchas maneras. Pero lo más grande para mí es Spotify, que me, sabes, se me dio mucha, bueno, no sé cómo decirlo, pero tampoco no estaba feliz, pero lo que yo pensé hacer lo hice. Entonces lo cumplí con eso, entonces lo agradezco mucho y ojalá pronto se puedan escuchar entrevistas en serio, algunas, bueno, algunas, algunas, algunas van a ser serios. Y ojalá otra vez, el punto es entretener y quitar la mente de las cosas muchas veces, entonces ojalá estoy haciendo bien. Y ya, y bueno, buenas noches, ojalá la gente que me, como digo yo, que me apoyan, van a tener una opinión sobre esto y ya. No, 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 no son esos, estoy hablando de ellos, estos. Ah, sí, eso, muchas gracias, ojalá tengan buenas noches, gracias por escuchar y terminamos con esto. No, no, no con eso, espérate un momentico, con esto. Buenas noches, gracias por escuchar y tenga buenas noches, buen día, dependiendo de qué frente el mundo está.